Hey, el miave, el pesadil Mami, tú sabes que, aunque Y no sé cómo todo pudo terminar Y no sé cómo todo pudo acabar Tan fácil fue, tan fácil fue Y no sé cómo todo pudo terminar Y no sé cómo todo pudo acabar Tan fácil fue, tan fácil fue Todo fue una confusión Que confunde, que confunde mi corazón No entiendo, no entiendo, no No, 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 no No, 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 no Yo sigo aquí esperando una respuesta que me ayuda a descubrir Si eres tú o yo, si eres tú o yo No quiero dudas, quiero que mi mente quede limpia y pura Y no sé cómo todo pudo terminar Y no sé cómo todo pudo acabar Tan fácil fue, tan fácil fue Y no sé cómo todo pudo terminar Y no sé cómo todo pudo acabar Tan fácil fue, tan fácil fue Todo fue una confusión Que confunde, que confunde mi corazón No entiendo, no entiendo, no No, 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 no sé Si no hay razón, no hay razón No, 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 no Gracias por ver el video